En Jugados tuvimos una nueva ganadora, Candida Alimachi se llevó 34.150 bolivianos. No sé si estoy soñando, gracias equipo azul, gracias candidito. Con ella ya son tres los ganadores del gran premio. Ganó los 25.000 bolivianos. Jugados en dos meses ya regaló más de 102.550 bolivianos. Cada domingo a partir de las 19 horas en Jugados, estamos cumpliendo sueños. Auspiciado por, disfruta con Coca-Cola, la copa de todos.